La mano en la pared, fuera de control y ese culo al revés Que es luz, baby, suéltate Te están mirando, toca romper So bendito, break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine en to' el lado, pretty fine Pero súbeme el tiempo, estas caderas te sirven de asiento Mato estatura desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento Chori, bitch, ese dude, ey Yo quiero ver tus nudes, ey Apareces en el nudes, dame cabeza en el club Así, Rosita, la hija, vamos a ir contigo Mañana we do another one, only have two time troubles Baby, envíame lo que no pusiste en el foro, damn, ey La mano en la pared, fuera de control y ese culo al revés Que es luz, baby, suéltate Te están mirando, toca romper So bendito, break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine en to' el lado, pretty fine Pero súbeme el tiempo, estas caderas te sirven de asiento Mato estatura desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento Me lo subo en el tempo, estas caderas te sirven de asiento Mato estatura desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento La mano en la pared, fuera de control y ese culo al revés Que es luz, baby, suéltate Te están mirando, toca romper So bendito, break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine en to' el lado, pretty fine Yeah, yeah Marshmallow Ayo Mauro Calen, Calaway It's baby Mico Brrr You good?